Gente, me encuentro en este famosísimo árbol donde se pone que se parece una monja. Es la medianoche, así que no hemos visto nada sospechoso. Digo, ahorita a lo mejor me jalan las patas y yo estoy aquí parado. Pero díganme su opinión acerca de todo esto. Sí se siente un ambiente bastante tenso aquí. ¿O tú cómo lo sientes, Hipólito? Sí, un ambiente espeso. Se siente algo raro, como si algo nos estuviera observando y está todo oscuro. Estamos entre puro monte, hay una casa de ese lado. Pero pues, en fin. ¿La historia aquí cuál es? Se supone, en resumen, para igual no hacer tanto dilate. De este árbol sale una monja y directamente camina hacia la hacienda. Y muchas veces se pasea adentro de ella. Aunque como vimos, ahorita la hacienda está inundada, infestada de plantas. Entonces, si es que aparece, no sé de qué manera lo hará. Entonces, díganme su opinión acerca de lo que piensan de esto. Ya saben que yo soy Canito y les voy a poner la toma del árbol. Sí, señor. De hecho, no sé si alcancen a notar, gente. Pero aquí hay un hueco. O sea, este árbol literalmente es hueco. Y aquí, como ven, están las raíces. Y todo esto es el famosísimo árbol de la monjilla perdida. Sí, señor. Aquí vamos de este lado. Aquí se ve, de hecho, otra parte de la hacienda. Igual no sé si se alcanza a ver. Ya no tengo mucha luz. Se me está acabando la batería. Pero pues es algo que quería que no se perdieran. Y que deseo mostrarle a todos ustedes. De hecho, aquí se ve, miren, piedrillas. Y el famosísimo hueco de la señora monja, eh. Estamos entrando a su mansión. Así que yo creo que ya mejor me dejo de burlar. Porque cuando uno hace estas cosas, no termina bien. Entonces, díganos su opinión. ¿Qué opinan de todo esto? Mira, aquí tenemos una arañita. En fin. ¿Qué opinas y poquito de esto? Bien, bien. Aquí está, supuestamente, el árbol. Yo creo que te estén... Que pues hoy no tocaba que saliera. Tal vez es en cierto día. O ciertas fechas, como no sé. Más en octubre, día de muertos y eso. Tal vez se podría sentir. Pero, pues... Ahorita no. Pues sí. Ahora sí que este es el famoso árbol. Y pues denos su opinión. ¿Qué opinan al respecto de todo esto? Ya no tengo pila. Ya saben que yo soy Canito. Y no olviden suscribirse. Que se vienen muy buenos videos e exploraciones.